Gracias. 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 ¿El micrófono hay que venir para hablar? Gracias. 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 ¿Por qué y la tiene? ¿Sabes quién la tiene? El... . Para qué es esto? ¡A la inglesa! ¡A la inglesa! Este délodo de la inglesa. Todo a la mierda. . Sí, me estás pidiendo, pero... Sí, me estás pidiendo. 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 Gracias. Gracias. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, me voy a presentar y voy a presentar a las personas que me acompañan. Y bueno, darles la bienvenida, más que nada, a todo el universo de estudiantes y también de docentes que nos acompañan hoy. A este nuevo ciclo lectivo de UTM Facultad Regional de la Rioja. Bueno, en primer lugar, mi nombre es José Nieto, soy el actual decano de esta facultad, que es la máxima autoridad, digamos, dentro de la casa. Me acompaña a mi derecha la ingeniera María Luisa Palazzi, que es la actual secretaria académica de la institución. Y a mi izquierda me acompaña el subsecretario de Asuntos Estudiantiles, Nachito, que ya todos lo conocen, Nacho Martínez Martínez. Una persona que seguramente habrán tomado contacto con cada uno de ustedes. También me acompañan los distintos docentes, voy a empezar por aquel lado. Me acompaña el director de materias básicas de todas las carreras de la facultad. Las tres carreras, ingeniería civil, ingeniería electromecánica e ingeniería electrónica. Me acompañan también los docentes de la casa, el secretario de materias básicas, Federico Ruso Castorio. Y también los docentes que le van a dar los cursos, seguramente de la parte matemática, física, introducción a la vida universitaria. Marcela Silva, el ingeniero Juan Páez, Ramón Molina. Y también me acompaña el actual, es el secretario general del CREIO, pero también es docente en la casa. Esteba, ingeniero Esteba de Sarroja. Bueno, disculpen si por ahí hay algún docente que no he nombrado. Son los docentes que están, normalmente van a tomar contacto en todo este tiempo. Bueno, también la gente de GAIA. GAIA es un grupo de actividades interdisciplinarias ambientales que tiene nuestra casa. Bueno, ahí estamos aquí. Ah, perdón, acá me estoy olvidando de las chicas que están también en el área de psicopedagogía y acompañamiento pedagógico. A todas las carreras que, bueno, ya las van a conocer a Luciana y a Flavia. Y también seguramente han tomado contacto de alguna medida con alguno de ustedes cuando han venido a buscar información. Aparte de ser actual decano, tengo la feliz historia de haber sido el primer graduado, junto con otros compañeros más, de esta universidad. Hace ya 35 años que empezó la vida de esta facultad, año 1986. 1986. En el 93 nos recibimos, la primera corte, que era Ingeniería Electromecánica en ese entonces. Y a partir de ahí no nos fuimos nunca de la universidad. Amamos esta casa, porque es una casa familiar que les va a dar a ustedes la posibilidad, no solamente de estudiar una carrera, sino también de formarse como personas. Los docentes que me acompañan y que acompañan la vida institucional son docentes probos, docentes con una solvencia profesional, pero también con ética, con valores personales, que marcan más que conocimiento. Marcan la vida de cada uno de ustedes y lo van a recordar siempre. Y hoy, permítanme decirles también, que vinieron a ponerse la camiseta de esta universidad, de UTL, Facultad Nacional La Rioja. Hay tres carreras, tres carreras de gran, gran empuje, de gran protagonismo en el desarrollo, no solamente de nuestra provincia, sino también de nuestro país. Hoy todos nuestros graduados están con trabajo. Y todos los días las empresas nos llaman para ver si algún graduado que no está con trabajo quiere ingresar o hacerles una mejor propuesta laboral para que puedan ingresar a sus empresas. Eso nos da un profundo orgullo. Tenemos graduados que hoy están ocupando puestos importantísimos. Incluso muchos se han dedicado a la investigación. Tenemos algunos graduados que están trabajando en el IVA, en el Vanceiro. Bueno, hace muy poquito tiempo fue noticia en el diario local que una de nuestras estudiantes ingresaba una beca en el Vanceiro. Eso nos tiene que llenar de orgullo. Pero también nos marca a nosotros el camino de que todos los días tenemos que trabajar para superarnos, para mejorar las ofertas, para mejorar la calidad educativa que nos ofrecemos. Y darles verdaderamente un perfil vigente a las necesidades que hoy tiene nuestra sociedad. Así que simplemente agradecernos que hoy estén acá. Decirles que nos vamos a apoyar. Estamos en la etapa que tenemos que volver de nuevo a la presencialidad total. Total. Porque las carreras fueron concebidas desde el punto de vista de la presencialidad. Lo otro, lo que nos pasó estos dos años, años 20 y 21, bueno, el 21 estuvo marcado por un regreso paulatino, por ahí algunas actividades presenciales. Pero ya hay un firme propósito de la universidad, de todas las regionales, para recuperar de nuevo la presencialidad. Total, por supuesto que va a ser una presencialidad distinta, con una nueva cultura sanitaria y una nueva cultura que nos tiene que marcar todos los días el ingreso a la universidad con toma de temperatura, con barbijo, con higiene de manos. Yo aconsejaría que cada uno también tenga su alcohol en el bolsillito como para inscribirse las manos y en lo posible, en lo posible, en distanciamiento. ¿Sí? En lo posible, en distanciamiento. Yo simplemente hoy quiero felicitarlos, darles las gracias, desearles un excelente ánimo académico para todos, a los docentes que nos acompañan a decirles que en las circunstancias, marcando de nuevo este regreso a la presencialidad cuidada, vamos a estar trabajando también, acompañándolos a todos y cada uno de ustedes de las áreas, tanto de las áreas estudiantiles, centros de estudiantes, subsecretarías de asuntos estudiantiles, cualquier cosita, cualquier modo que tengan, pueden canalizar sus inquietudes a través de los chicos, es un grupo hermoso, grande, muy especial, muy solidario, y también, lógicamente, a través de los BDs, o también las chicas que están trabajando en el área psicopedagógica. Ellas están para ayudar, o ellos están para ayudar a superar barreras. Ante cualquier adversidad que aparezca, ustedes tienen que entender que lo podemos solucionar. Si la adversidad es una cuestión económica, trataremos de ayudarnos con becas, de acompañarnos, de facilitarles las cosas. Si tienen un problema personal, vengan y planteen el problema para que demos las flexibilidades, que dentro del marco del reglamento estudio se pueden brindar. Si es alguna barrera pedagógica, falta de base, falta de conocimiento en algunas áreas, o falta de ciertas aptitudes, como van a poder organizarme y establecer un buen ritmo de estudio, acá también van a encontrar los profesionales y los compañeros para que los apoyen, los ayuden, y puedan salir adelante. Bueno, le voy a dar la palabra a las personas que me acompañan en primer lugar, a la secretaria académica, quedo a disposición de todos y cada uno de ustedes. Mucha suerte este año, vamos a relojar los esfuerzos, vamos a hacer un buen año de estudio, y vamos a ver los frutos y si Dios quiere afirmar. Ya van a enterarse ustedes cuando empiezan a cursar, pero tienen la posibilidad de, en diciembre nomás, de irse de vacaciones tres meses a la casa. Si es que hacen un esfuerzo durante el año, porque tienen la posibilidad de promocionar todas y cada una de las carreras que nosotros, de las materias que nosotros ofrecemos cada una de las carreras. Entonces, si estudian durante el año, se dedican, rinden, andan bien, terminó el año, y en febrero, en marzo mejor dicho, ya comienza el otro año limpito, sin ninguna materia. Si llegan, si no llegan a ser una posibilidad esa, porque, no sé, tienen problemas, les cuesta adaptarse, pero ahí va, redoblen los esfuerzos. Se puede, se puede. Y les digo, la sociedad, el mundo productivo, está demandando estos profesionales que ofrece nuestra facultad. Bueno, muchas gracias, y le doy la palabra a la Ingeniera Marisa Párez. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco les quería comentar en qué va a consistir esta etapa del Seminario de Ingreso. Muchos de ustedes han empezado con el Seminario Extensivo, con Matemática y Física, el año pasado, que dándoles parte del Seminario para hacerlo ahora en febrero. Otros, o no alcanzaron, o se inscribieron posteriormente al ingreso, al inicio de ese Seminario, y tienen que hacer todas las materias. ¿Qué materias van a ser? Matemática, Física, Química, Introducción a la Vida Universitaria, y Alfabetización Académica. Esos son los cinco espacios que van a tener clase a lo largo de cada una de las semanas hasta que empiecen las clases. Van a tener evaluaciones, que hay que aprobarlas, ese es el sentido de poder hacer alcanzar las competencias exigidas de cada uno de ellos. Por eso, además, que para Matemática, Física y Química, tienen otros espacios denominados tutorías. Las tutorías están a cargo de alumnos avanzados, idóneos, expertos, compañeros de ustedes que ya sintieron la materia, y que trabajan a la par de los docentes para reforzar cada una de estas capas, teniendo en cuenta que puede que tenemos judas, todavía hay ejercicios que no me salieron. Bueno, existe el espacio acá en la facultad de alguien que nos puede ayudar además del profesor. ¿Está claro? Entonces, es importante que eso la residencialidad lo hacíamos virtual, pero muchas veces de la virtualidad no teníamos esa posibilidad de hacer preguntas porque con la mano nos animábamos o porque se cortaba el taneo, porque en casa no teníamos el espacio. Bueno, el espacio está destinado acá. Durante toda la semana pasada les estuvimos mandando mensajes para que contestaran una respuesta. ¿Qué sentido tiene esto? Teniendo en cuenta que tenemos que disponer espacios más amplios, necesitamos poder saber qué tipo de aula era necesario y de acuerdo al número de alumnos. Puede que alguno de ustedes no se ha registrado, por eso los chicos que nos están registrando, para que a partir de mañana todos puedan estar cómodamente en sus lugares. ¿Cómo nos hemos organizado? Con dos comisiones. Comisión A y Comisión B. La comisión A es totalmente presencial. Ustedes vienen acá, pero eso no se graba, no se comparte, porque es como una clase presencial que tenemos siempre. La comisión B. Las clases van a ser firmadas, porque la mitad de los alumnos, o un porcentaje, viene acá presencial. Y aquellos alumnos que le encuentran, contestaron que durante este mes, todavía tienen que asistir a clase, no van a venir a la clase, tienen que estar registrados acá, certificando que le están dando clases a su escuela secundaria. y van a tener grabada la clase para que la vean en otro modo. ¿Está claro? Con E, física, la va a tener presencial sí o sí. Por eso, la profesora de física va a dar clases los sábados. ¿Sí? O sea, que la comisión B, sobre todo estoy hablando a los sábados, a la mañana, quien no aprobó física en el seminario anterior, tiene que venir a clases, porque esa clase no se va a dar. ¿Queda claro hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, es muy importante, hoy van a ver sus nombres, ya han listado, y los chicos les fueron diciendo qué comisión. Quienes no saben qué comisión, nombre y demás, para que les podamos organizar, ustedes mañana pueden estar cómodamente, muy bien. Como habrán visto, al ingreso de la facultad, les tienen que tomar la temperatura. Entonces, no vengan sobre la hora, porque la clase va a empezar en el horario que dicen que tienen que empezar. Tienen que venir un ratito antes, para que puedan tomar la temperatura y poder ingresar a la clase. Otra cuestión importante para tener en cuenta, es obligatorio el uso del barrijo. Mientras nosotros estemos en el parque, estemos en el aula, estemos adentro de la facultad, en todo momento tengo que usar barrijo. Es lo único que tenemos en este momento, como recomendación del Ministerio de Educación, de Salud de la Nación, el uso obligatorio del barrijo. Está claro, no me puedo sacar el barrijo. No contamos en este momento con cantinas, ni nada que se le parezca. Por eso les recomendamos que si ustedes quieren traer su botellita de agua, fresquita, su piel, etcétera, pero no se puede consumir en las aulas donde estamos cerrados, con aire adicionado, ni en laboratorio. Para eso tienen el recreo, tienen el autógono, les recomendamos que si en algún momento yo me saco el barrijo porque quiero tomar agua, no estoy pegadito al lado de mis compañeros porque sé que tengo que mantener la distancia. Esas normas que ustedes vienen respetando en todo lugar, las seguimos respetando porque estamos haciendo todo un esfuerzo, todo de agresar a la distancia. Está claro. En caso de que ustedes se sientan mal, estén enfermos, etcétera, no asistan a las clases. Tienen un grupo de WhatsApp, lo van a tener por la comisión y tienen con Nacho. Coméntenle, mandenle mensajes, yo no estoy asistiendo. tienen compañeras para pedir la tarea, saben que hay una comisión que va a tener grabada la clase. No, los temas son los mismos, cada profe sigue su forma de dar clases, pero yo, aunque mi comisión no esté grabada la clase, puedo observar la clase de la otra comisión. Está claro, está acá. ¿Dudas? Sí. La evaluación por ahora es el examen, pero va siguiendo tu proceso de aprendizaje, tu participación, puede darse cuenta mientras vos vengas a clase, se puede dar cuenta de qué dudas tener, dónde están las fallas, etcétera. ¿Sí? Pero sí es importante la nota que te vayas a sacar. ¿Hay recuperatorio? Sí, hay recuperatorio. ¿Qué pasa con química? Química es una materia que sí, o sea, un sitio, si ustedes en el seminario lo aprueban, tienen el primer parcial aprobado. ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo aprueban? Cuando empiezan las clases lo han pasado dos semanas, le van a tomar el examen. ¿Sí? Pero si ustedes estudian ahora y lo aprueban, ya saben que el primer parcial es el artículo. La clase está cerca. Bueno, le voy. Sí. La pregunta es que la pregunta es que la asistencia tiene porcentaje para que el cliente conmigo durante el curso. ¿Y eso es lo que me preguntaba? Sí, porque parece que esa es la pregunta de la señora. Sí. En general nosotros consideramos en un reglamento un 75% de asistencia. Teniendo en cuenta que ustedes puedan tener alguna dificultad y demás, avisen cuando no van a asistir. Las autorías no son obligatorias, pero sí les recomendamos para que puedan afianzar sus conocimientos. Si en alguna actividad no va a ser presencial se va a usar alguna otra o se cambia un horario y demás y van a avisar y van a decir cómo interesar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Qué es lo que se da la actividad presencial contra el ánimo que va a dar la actividad? Las dos condiciones son presenciales. Nada más que una de ellas tiene una partecita virtual. Mientras se esté desarrollando con 30 alumnos acá hay 30 que van a poder acceder en su país. Es el ejemplo. ¿Quiénes van a dictar estos diferentes módulos? Matemática, el ingeniero Zayocca y el ingeniero Molina. Vean así, los conocen. Van a decir si los conocen. ¿Van a decir que los conocen? No, 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 no. No, 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 no. que se hace virtual y eso es lo que estamos comentando con la CIFE hace ya 10 años en el consilio soy ingeniero electromecánico y bueno espero que buena suerte para todos digamos de incursado que traten de sacarse todas las dudas podríamos tener oportunidad de conversar tranquilamente y bien cuando estemos en clase bueno, suerte para todos salud bueno buenas tardes a todos bueno, mi nombre es Carlos Arroca, de la Comisión A quería decirles antes de olvidarme para no perder esta clase porque justo el horario deberíamos estar en clase mañana el horario de la tutoría va a ser la clase así que sería como obligatorio para no perder el tiempo porque tenemos que aprovechar muchísimo el tiempo son 7 semanas nada más en las cuales tenemos que repasar digamos toda la matemática que viene en su periodo escolar y una cosa que la tenemos clara es que de que ustedes digamos seguramente tienen algunos temas que no lo vieron y que no están firmes el propósito de este seminario de ingreso es justamente afianzarnos es nivelatorio para que después del primer año tengamos un lenguaje como así que digamos estamos para sacar dudas sabemos que van a traer muchas preguntas muchas dudas y bueno estamos acá para ayudarlos digamos las comisiones no van a ser tan grandes así que lo vamos a terminar conociendo y teniendo confianza para preguntar y hacer las consultas que hagan así que bueno y lo espero mañana a la comisionada en el horario de la tutoría en la tutoría digamos de 6 a 8 el día martes ¿sí? cuando ya no tuvimos clase entonces vamos a meditar ese día vamos a robar la tutoría de ese tiempo y vamos a dar la primera clase ¿sí? bueno un gusto llevarlo a los conocidos y bueno vamos a estar viendo ¿sí? yo estoy en la comisión de análisis matemático en civil y en en otra materia fundamento de informática pero digamos la continuidad de matemática una de las materias de análisis matemático y yo seguí en civil en la otra carrera bueno un gusto para hacer la declaración en primer año tienen álgebra y análisis matemático ¿sí? entonces va a tener un profe de álgebra y otro de análisis matemático el profe el profe Nieto está en análisis matemático la licenciada casi va también en en análisis matemático acá tienen los dos profes de análisis matemático y lo tienen al ingeniero Paez que es el profe de álgebra de las tres carreras y bueno y el ingeniero hormónima que es el corte de pediáticos o sea que hemos tratado siempre tratamos de que los profes del ingreso sean los mismos con los cuales ustedes van a tener conexión durante el año en primera pasamos a clínica me vengo para este para este sector la ingeniera Cecilia Mousse va a estar a cargo de la comisión B y el licenciado Agüero va a estar a cargo de la comisión A Buenas tardes ya saben mi nombre yo también soy ingeniera tecnológica también ingeniera química estoy en mi casa desde hace muchos años en la materia de química y también que doy este seminario en parte con el fondo de la comisión B comisión que tiene un porcentaje en realidad un porcentaje virtual y otro presencial sino que hay algunos que más son presenciales y otros que van a ver virtual por razones justificadas ya cada uno sabrá cuál es la razón para poder hacerlo virtual así que bueno quiero darles la bienvenida también aclararles como decía el ingenio de San Roca que la idea del seminario es nivelar un poco los conocimientos de todo en este caso de química para que cuando comencemos ya el cursado de la carrera tengamos un lenguaje común vamos entender de que estamos hablando la materia y no entremos porque sea el colegio donde tienen profundizan un poco más los conocimientos que los otros y eso es una necesidad de la vida ¿sí? bueno bienvenidos a todos y nos estaremos viendo la comisión ¿sí? Hola buenas tardes a todos mi nombre como dijo la ingeniera Parazzi y Claudia Bueno yo soy deficiencia de química no ingeniero pero bueno tengo una trayectoria también en la parte de privada en la parte de química y va a ser mi primer año mi primer año de rando en este cursillo de la área de química de la comisión así que bueno bienvenidos a todos los de la comisión por la vez que tenemos clases aquí estamos mañana a las rating así que bueno nos estábamos viendo ahí y bueno bienvenido y mucho salve para todos bueno los profes de física están tomando el examen por eso no están en este momento acá pero lo van a conocer durante el desarrollo del curso ¿hay alguna duda? volvo a preguntar si hay alguna duda con respecto a la organización de más yo creo que una pregunta respecto de la documentación que hay que presentar en el plazo hay un mucho requisito aparte de la cantidad de documentos no la documentación durante el cursado del seminario van a pasar desde BDLIA para recordar qué documentación tienen que traer y preferentemente a medida que ustedes la reúnen la van a ir dejando BDLIA para que ya puedan ir armando su archivo para la matriculación ¿sí? por acá había otra pregunta ¿sí? vas a tener instancias de recuperación vas a tener instancias de recuperación para que puedas aprobar lo diferente y la aprobación en algún momento lo tienen que aprobar son los conocimientos que necesitan para para cursar la materia ¿sí? te doy un ejemplo ¿qué damos en química? ¿cuál es la parte de cómula? en algún momento la tenés que aprobar si no va a probar el primero sino al segundo o tercer parte porque necesitan el lenguaje que va a haber matemáticas y los conjuntos numéricos y la cooperación y la va a necesitar en algún momento hay que aprobar porque es lo que van a necesitar para para la materia ¿sí? ese es el sentido no son temas inherentes al cursado de la materia en sí es lo que ustedes deberían traer por eso creo que el ingeniero está soco el disco es numerador y las cosas las competencias que yo debería tener para ingresar a la universidad pero sabemos que venimos de dos años difíciles y además que no todas las escuelas han tenido la misma intensidad en el trabajo entonces esto es una oportunidad para que esas cuestiones que no las tenemos claras las tengamos para que cuando empezamos a usar no sea más ¿sí? entonces la pregunta tú te voy a o sea que si el CER yo no tengo aprobado no voy a poder venir en nueve clases si vas a venir pero te van a decir qué día y en qué cómo te van a acompañar para que puedas probar la idea no hay que eliminar sino que aprendas lo sé la universidad tiene esa función enseña a aprender para formar el ingenio ¿dudas? las que quieran estamos acá para ustedes bueno nos queda una última partecita y la invitamos allá a Jessy Jessy es nuestra bibliotecaria una de nuestras bibliotecarias y también quiere comentarle algo antes de que empiece y también la queremos presentar bueno darle las bienvenidas a todos ¿sí? como dijo la ingeniera mi nombre es Jessica soy del departamento de biblioteca mi compañera hoy no está pero la semana que viene ya se reitega el trabajo lo que les queríamos comentar es invitarlos a todos a que se hagan socios de la biblioteca es sin costo alguno ¿sí? y la semana que viene vamos a estar por los cursos dando una charla de formación de usuarios ¿sí? para comentarle cuáles son las colecciones de documentos que contamos en la biblioteca que a ustedes le van a servir para el ingreso del primer año ¿sí? como álgebra análisis matemático tenemos muchos libros de ingeniería civil electrónica y electromecánica así que bueno era algo cortito comentarle y ya la semana que viene vamos a estar por los cursos dando una charla de formación de usuarios bueno muchísimas gracias y ahora para cerrar Nacho va a hablar con ustedes porque generalmente a través de la subsecretaría de asuntos estudianiles donde se canalizan todas las dudas todo lo que ustedes quieren saber normalmente lo más rápido y el mayor contacto que tienen es con un par es decir con los estudiantes así que Nacho todas las recomendaciones ya quedan a su cargo bueno muchísimas gracias antes que nada darles la bienvenida contarles que con todo ese grupo hermoso que está ahí atrás que lo estuvieron recibiendo estamos muy contentos porque ustedes son prácticamente el primer grupo que vuelve la presencialidad perena algo que desde hace dos años se nos quitó en un momento lo veíamos lindo estudiar desde la casa conectado con la computadora en OJ en pantufla como decíamos con la ingeniera pero llegó un momento que la virtualidad no daba para más y no dio para más cuando empezamos a ver que las cámaras estaban apagadas que los micrófonos estaban apagados y que ya ni siquiera sabíamos con quién estábamos hablando muchas veces los profes daban clases y estaban ellos solos ¿con qué? con la facilidad de que la clase quedaba grabada y nuestros estudiantes se engañaban de que después la iban a ver es por eso que yo les pido que apuesten en la presencialidad tomen todas las medidas necesarias para cuidar la clase pero no dejen de venir a clase porque es la mejor manera que tenemos de aprender el acompañamiento mío el de todo el equipo que está atrás el equipo del centro de estudiantes los muchachos del TIC siempre está presente así como ya estuvimos para recibirlos y ver que ninguno nos falta en ningún listado y quien no esté mañana puede estar ese es el trabajo que hacemos día a día un trabajo desinteresado un trabajo de hormigas que es lo que decimos nosotros que vamos golpeando la puerta de cada uno de ustedes para ver qué es lo que necesitan el ingeniero lo dijo becas tenemos becas ofrecemos becas no le damos becas a cualquiera buscamos ayudar siempre a quien lo necesite a quien le sirva a quien lo utilice para estudiar tenemos la biblioteca tal como lo dijo Jessy que es totalmente gratuita tenemos libros de primera los libros que ustedes necesitan para estudiar la ingeniería están en la facultad solamente tienen que ir a hacerse socios y buscarlos pueden compartirlo con sus compañeros los ayudamos a formar grupos de estudio y es por eso que también apuntamos a que todas las comisiones y todas las materias tengan su clase de tutoría como ya comentaron y si a alguno no le quedó claro ¿qué es la tutoría? la tutoría es una clase de apoyo que da un estudiante avanzado ya se los voy a presentar para que los conozcan y son totalmente gratuitas la facultad no les va a cobrar nada para que lo hagan no se lo vamos a poner en un horario descabeñado acabo de mostrarles el horario están pegadas en clase tratamos de evitar que les quede una hora sándwich es lo que les decimos para que no tengan que venir a la tutoría salir a las 5 irse a su casa volver a las 8 estar hasta las 11 tratamos de hacerlo lo más organizado posible para brindarle su facilidad y que se pueda nivelar de la mejor manera la veo a Luz también Luciana del departamento de asesoramiento pedagógico que siempre está pendiente y estamos trabajando con ella para que una vez que ustedes ingresen al primer año sigan con tutorías pero ya materias de los primeros años y yo se los aseguro porque conozco gente en distintas universidades que eso no se da en todos lados estas clases de apoyo este acompañamiento que les damos como amigos como hermanos como familia que nos decimos que somos se los puedo asegurar que solamente lo vi acá solamente está acá y eso para que ustedes puedan transitar de la mejor manera y llegar a ser ingenieros que es lo que todos queremos empecé mal no me presenté soy Juan Ignacio Martínez me dicen Nacho Nachito fui presidente del centro de estudiantes y ahora me sucede Toby mi querido amigo que está ahí en el fondo a ver si levanta la mano con todo su equipo soy estudiante avanzado de ingeniería electromecánica así que todos los que sean electromecánicos tienen un puntito más conmigo les resolvemos el trámite un día más rápido y el resto también si no son de electromecánicos me dicen soy de boca bueno también les facilitamos un poco el trámite contarles mucho los vamos a acompañar siempre los vamos a hacer estudiar seguro pero no los vamos a dejar ahí a medida que podamos los vamos a hacer que participen en un trario de deportes tenemos fútbol básquet gole tanto masculino como femenino ojalá si la condición sanitaria lo permite este año podamos volver a viajar les comento que todos los octubres o noviembres se hacen los juegos universitarios tecnológicos es donde nos encontramos las 30 UTN que hay en el país y competimos como se cual en un mundial es hermoso porque más allá de ir a competir vas a compartir con chicos de otras regionales y es ahí en donde yo digo que la UTN en la Rioja no tiene nada que envidiarle al resto de la UTN muchos vienen y dicen hago el curso de ingreso y me voy a acordar porque es mejor no yo se lo aseguro que la UTN en la Rioja está al mismo nivel de toda la UTN y eso también se debe a la calidad de los entes que tenemos y a la experiencia que tienen y si podemos recrearlos alguna fiestita vamos a hacer alguna peñita algo que se algo simple cuando los protocolos lo permitan ahí tengo el comité de fiesta en el fondo mojándome la oreja para que la hagamos ya va bien ya veremos los presentos los tutores para que los conozcan están acá hay algunos que no pudieron venir también que les voy viendo Agustina Freynoso tutora de física de la comisión A de la B perfecto Agustina vengan acá los tutores Eli te veo ahí vení Eli Eli Elia Jejal tutor de química Valentina Humada de la comisión A Eli no si Valentina Humada el otro tutor de química comision A Luquín ¿está Luquín? eso fue Lucas Lucas Gómez uno de nuestros estudiantes brillantes que tenemos en la facultad y vicepresidente del centro de estudiantes Lucas Gómez tutor de física y me falta Federico Méndez que no pudo venir y Rocío Villafañe ¿está Fede? bien Fede me falta el fraude entonces nomás Rocío Villafañe tanto Fede como Rocío son tutores de matemáticas bueno ustedes lo habrán visto en el horario no es que los elegimos porque iban pasando y elegimos ¿querés dar clase de apoyo? no a ellos los elegimos porque sabemos los buenos estudiantes que son la dedicación que les ponen y el compromiso que tienen de hecho vale que en Catamarca hay algo para hoy estar presente y poder presentarse entre ustedes si alguno quiere decir alguna palabra le dejo el micrófono y después seguimos con un saludo yo nada más decirles que aparte de ser reestructura de la comisión que soy consejera del departamento de electromecánica así que cualquier inconveniente cualquier duda consulta si quieren charlar sobre la carrera o lo que sea está todo el equipo del departamento de electromecánica también a su a su disposición bueno hola a todos les deseas lo mejor para el ingreso y vamos a poner todas las pilas para que aprueben el primer parcial de química hola chicos bueno Nacho ya me presentó yo soy Lucas soy tutor de la comisión de física y bueno el sábado nos estaremos viendo los que quieran asistir como le digo no solo vamos a hablar de física sino también de la carrera de organización laboral que tiene y cualquier duda que vaya surgiendo en mi camino bueno ellos son parte del equipo todo el resto está atrás equipo siempre va a estar para ustedes seguro los van a ver con este loguito o este ya me he perdido y que lado estoy y no duden en transmitirnos lo que sea había Henry que es nuestro encargado de prensa y difusión preparó un videito para mostrarles un poco de las actividades las palabras son buenas pero quizás entran mejor por vos mostrarles un poco de lo que tenemos en la facultad para ofrecerles y después vamos a tratar de conectarnos con Sheila que es nuestra estudiante becada en el Valseiro ya está en Bariloche hoy estoy hablando con ella y se hizo un tiempito entre las clases de tutoría que tenía para poder grabar un video a ustedes y mañana seguramente ya está empezando con con los videos con perdón con sus proyectos por último antes de de darle la ley quien haya quedado sin anotar en el listado que no estaba cuando terminemos nos buscan y terminamos con eso un tiempito que no estaba y 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 lo dejamos y si no yo se los comparto por whatsapp para que lo vean le escuchen y y aprendan un poco de ella y aparte de estudiar ingeniería estudia abogacía se los comento yo para que vean el cráneo que tenemos en la facultad y en los dos años está en quinto año en una tiene promedio de nueve y en la otra tiene promedio de diez y 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 que les aseguro que UTL en la fioca está en el más alto nivel se los pongo con este ejemplo claro, tenemos estudiantes del más alto nivel y esos estudiantes pueden ser ustedes simplemente tienen que dedicarle, sentarse a estudiar y cualquier cosa que surja, comunicarse con nosotros, les mando un muy fuerte puño a la distancia abrazo cuando se pueda y no duden en contar conmigo una cosita que decía Nacho recién, las chicas pero tienen gran protagonismo en la ingeniería nosotros tenemos una estudiante era una estudiante era incluso una estudiante que participaba en la cátedra de análisis matemáticos bueno, tuvo varias cátedras era la que daba clases de apoyo en horario extra programático me refiero a Cristina Miento Cano la habrán escuchado ella cuando era estudiante así como en el caso fue captada por el INVAP ¿saben lo que es el INVAP? es un instituto que se dedica al desarrollo de tecnología trabaja junto con el Balseiro y es la que hace los satélites por ejemplo que se mandan al espacio en este caso la ingeniera Cristina Miento Cano fue una de las desarrolladoras de toda la parte del radar del satélite fue captada como alumna estuvo un poquito más para recibirse porque se dedicó prácticamente a trabajar a profundizar esa área espacial y bueno el año pasado le entregamos el título lógicamente una profesional hoy profesional brillante cuando vino a dar la la tesis final miren el nivel que tenía éramos todos ingenieros los que estábamos ahí pero había cosas que no sabíamos de qué estaba hablando sinceramente les digo impresionante el nivel de esta profesional que hoy sigue su carrera ¿no es cierto? en el desarrollo espacial Sheila seguramente empezará ya también a transitar ese camino en la investigación de la formación científica realmente la chica es un gran gran protagonismo protagonismo en nuestra facultad así que bueno seguir poniéndole pilas ganas y bueno un bendecido año para todos gracias por estar este aplauso es para ustedes aplausos Y si bien les vamos a compartir un videíto de las palabras de Sheila, porque recién ayer se fue a Bariloche, es la primera estudiante que está en Bariloche, no. Es el único lugar que van nuestros estudiantes, no. Tenemos estudiantes que se van a Estados Unidos, estudiantes que han participado en Alemania y todo el mundo trabajando. Él se necesita estudiar, estudiar, esfuerzo. Se puede tener el mejor profesor, pero si nosotros no nos sentamos a estudiar, no vamos a avanzar. Entonces está en sus manos su futuro. El Estado pone todo. Totalmente gratuito. Muy pocos países, por no decir el único, les ofrece esta oportunidad. Aprovechenla, porque la universidad la paga en todas las personas. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.